Bajo estrictos protocolos para cuidar la salud de la población, arribó el crucero Celebrity Edgy a las costas de Mahahual a las 7.20 horas, con fecha de zarpe de este mismo día a las 17.45 horas, con destino a Nassau, Bahamas, Estados Unidos. Se verificó que los protocolos de aislamiento y cuarentena se encuentran listos para ser activados en caso de ser necesarios. Tras checar metodologías, protocolos y procedimientos para proteger la salud de pasajeros, tripulantes, prestadores de servicios y de la comunidad, no se registró ninguna incidencia. La naviera Royal Caribbean International arribó con 1.176 pasajeros y 744 tripulantes a bordo, tras verificarse las condiciones de operatividad y mitigación de riesgo de alguna enfermedad de importancia epidemiológica internacional, se brindó una libre plática a las 8.10 horas y se permitió el desembarco. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.